Y aquí en Juan de Herrera, sería Jorge Merama Azul. Por Blanquín, sí. Yo no voto. Blanquín, lo bueno vuelve. Yo te mi líder. Azul. Yo te mi líder. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Ángel del Carmen de su portal EntérateConÁngel.net Y en el día de hoy estamos en el municipio de Juan de Herrera donde vamos a realizar la encuesta que siempre estamos realizando ahora en los municipios. Vamos a encuestar aquí a Fausto de los Santos Blanquín, quien es candidato a alcalde por el Partido Revolucionario Moderno y Jorge Merama Azul por Alianza Rescate RD. Y desde ahora iniciamos esta consulta. Acompáñenme. Bien, señores, estamos en vivo haciendo una encuesta para el periódico EntérateConÁngel.net consultando a los candidatos alcaldes de este municipio Blanquín y Mazú o Fausto de los Santos Blanquín y Jorge Merama Azul Mazú del P... del... de Rescate RD y Blanquín del PRM. ¿Por quién usted votaría? Por Mazú. Bueno, usted tiene su gorra, no hay problema. ¿Y usted? Voy a votar por Mazú porque es un buen sitio. Mi hermano, ¿y tú? ¿Por quién tú votarías, la alcaldía, Mazú o Blanquín? Por Mazú. Mi hermano, ¿y tú por quién votarías, Blanquín o Mazú? Por Mazú el que va. ¿Y tú, Mazú o Blanquín? Bueno, ya estamos en Mazú, ¿eh? Gracias, mi gente. Nosotros vamos a seguir por aquí consultando, así que pueden verificar en EntérateConÁngel.net y en YouTube. Seguimos por aquí en este municipio de Juan de Herrera. Recordarles, amigos redes videntes, que las elecciones son este 18 de febrero. Estamos en ley de días para que este debate electoral se lleve a cabo, esta fiesta de la democracia. Estamos ya iniciando aquí donde inicia el mercado, en el municipio de Juan de Herrera. Nosotros vamos a seguir preguntando a todo aquel que veamos en la acera, en la carretera. Saludo, amigo, ¿cómo estás? Estamos haciendo una encuesta para el periódico EntérateConÁngel. ¿Por quién tú votarías, Blanquín o Mazú? Yo realmente no soy de aquí. Ah, ok. ¿Y tú, mi hermano? ¿Quién votarías, Blanquín o Mazú? Bueno, ahora mismo no tengo decisión. Ah, ok. No tengo preferencia. Bueno, gracias, mi hermano. Así es. Vamos a continuar por aquí. Vamos a cruzar de este lado ahora para que consultemos de una manera equitativa lo que es esta votación, esta encuesta que estamos realizando en el día de hoy. Ver linsuero en cámara. Así es. Jóvenes, ¿cómo están? Estamos haciendo una encuesta para saber por quién usted votaría la alcaldía de este municipio, Blanquín o Mazú. Oh, por Mazú. Y tú, mi líder, ¿por quién tú votarías, Blanquín o Mazú? Sí. A ver, por Mazú, güey. Y tú, mi líder, ¿por quién tú votarías la alcaldía, Blanquín o Mazú? Por el que me arregla el motor. Está dañado allá. ¿Por quién tú votarías? Mazú, Mazú. Ah, bueno. Allá, así es. Ahí están los votos. Vamos a cruzar ahora de este lado otra vez y vamos a preguntarle a las personas por quién votaría la alcaldía, Blanquín o Mazú. Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Estamos haciendo una encuesta para el periódico Entérate con Ángel.net. Queremos saber por quién usted votaría la alcaldía, Blanquín o Mazú. Mazú. Y tú, mi líder, ¿por quién tú votarías, Blanquín o Mazú? Ah, un todo indeciso. Indeciso. Gracias, mi hermano. Para adelante, sí. Bueno, seguimos aquí ahora en estas calles del municipio de Juan de Herrera y vamos a preguntar. ¿No metemos un chin al mercado? Vamos a darle un chin para acá dentro. Y vamos a preguntarle al yuquero. ¿Ese yuque es bueno? Claro que sí. Ok. Ahora yo te pregunto, ¿por quién tú votarías la alcaldía, Blanquín o Mazú? Bueno, hasta ahora estoy indeciso, mi padre. Estoy indeciso. Mi líder, venga acá. ¿Por quién usted votaría a la alcaldía, Blanquín o Mazú? Estoy indeciso. Mi líder, venga acá. ¿Ya usted habló? Ah, sí. Ok. Mi líder, ¿y usted? ¿Por quién votaría a la alcaldía, Blanquín o Mazú? Mazú. Bien. Vamos a entrar un poquito aquí al mercado. ¿Por quién votaría a la alcaldía de este municipio de Juan de Herrera, Blanquín o Mazú? Le pregunto a la doña, ¿por quién votaría a la alcaldía? Yo no voy a votar por ninguno. Ah, ok. Mi líder, ¿y usted? ¿Qué vende su maíz? Por Mazú. Ah, ok. Bien. Seguimos por aquí en esta consulta. ¿Por quién usted votaría a la alcaldía, Blanquín o Mazú? No, que yo no tengo a usted. Ah, ok. No vota, no vota, no vota. Gracias. ¿Y usted? ¿Por quién votaría a la alcaldía, mi líder? ¿Blanquín o Mazú? Bueno, yo no voy a decir, yo estoy indeciso. Está indeciso. Eso es válido porque hay quienes nos simpatizan. Mi líder, ¿cómo está la venta y por quién tú votarías a la alcaldía, Mazú o Blanquín? Mazú. Bien. Seguimos consultando en este mercado. No quiero seguir abundando más allá o por aquí. Ok, morena. ¿Y tú vota aquí? Bien. ¿Y usted vota? Bueno, sí, mi doña. Mire, vamos a preguntarle. Estamos haciendo una entrevista por el periódico Entérate con Ángel.net. ¿Por quién usted votaría a la alcaldía? Por Mazú. Mi primo. ¿Quién? Mazú. Mi líder, ¿y usted? ¿Por quién usted votaría a la alcaldía? Mazú. Ok, vamos a salir. Bueno, pues bien, mi gente. Gracias por ese voto. Seguimos aquí consultando a las personas. ¿Por quién votaría a la alcaldía? Entonces, en esta consulta, ¿por quién tú votarías a la alcaldía? Jorge Merán, Mazú, por Alianza Rescate RD. O Blanquín, por el PRM. ¿Por quién ustedes votarían, mis amigos, a la alcaldía? ¿Blanquín o Mazú? Mazú, Mazú, Mazú. Mazú. ¿Y usted es mi líder? Mazú. ¿Y usted es mi líder? Mazú. No queremos a Blanquín aquí ni siquiera como dirigente del partido. Blanquín en su casa. Explícame el hermanito otra vez tú. Mazú. ¿Y allá, mi hermano, el de la gorra? Mazú. Bien, mi gente. Seguimos por aquí en esta consulta. Esta consulta de por quién tú votarías a la alcaldía en este municipio de Juan de Herrera. Vamos a ver, vamos a seguir por aquí. Juan de Herrera está como frío. ¿Qué es lo que pasa hoy? Es que no hay cuarto. Cruza a ver, ni rapidito ahí. Es que lo que pasa es que no hay dinero. Estamos en una encuesta, en una encuesta de por quién tú votarías a la alcaldía. Voy a iniciar por aquí y termino allá. ¿Por quién usted votaría a la alcaldía? Jorge Merán Mazú. ¿Y usted? Igualmente. ¿Usted es mi líder? No, ahora mismo no estoy en eso. No vota. ¿Y usted es mi líder? ¿Por quién usted vota? Jorge Merán Mazú. ¿Y tú es mi líder? Jorge Merán Mazú. ¡Ay, santo! ¿Y usted, mi hermano? Jorge Merán Mazú. ¿Vuelvo por aquí? Jorge Merán Mazú, el síndico que sigue. Bueno, ahí vemos, de una manera democrática, sin manipulación, en este sondeo. Gracias, mi gente. Que estamos realizando en el día de hoy. ¿Por quién tú votarías a la alcaldía? Jorge Merán Mazú o Fausto de los Santos. Blanquín por el PRM. Vamos a cruzar aquí ahora, de este lado, para que sigamos este sondeo. Entonces, estamos en una encuesta para saber por quién ustedes votarían a la alcaldía. Jorge Merán Mazú o Fausto de los Santos, Blanquín, PRM. Jorge Merán Mazú. Bueno, por el momento, hoy, aquí en Juan Terrera, sería Jorge Merán Mazú. Jorge Merán Mazú. ¡Ay, santo! Bueno, ahora vamos a llegar aquí, donde están jugando dominos. Y vamos a preguntar también. Estamos haciendo... Saludos, ¿cómo están los jugadores? Saludos. Estamos haciendo una encuesta para saber por quién ustedes votarían a la alcaldía. Jorge Merán. ¡Auto de los Santos, Novo, Blanquín! Bueno, vamos a iniciar aquí y terminamos ahí. ¿Por quién usted votaría? Por Blanquín, síndico. ¿Y usted, mi hermano? Blanquín. ¿Y usted? ¡Auto de los Santos, Novo, Blanquín! ¿Y tú, mi hermano? Blanquín. Bien, seguimos ahora por aquí. ¿Por quién votarían? Blanquín y Luis Abinadel. Bien, seguimos ahora por aquí con mi papá. Blanquín. Blanquín. Gracias, mi hermano. ¿Y usted por quién votaría a la alcaldía? Pero Blanquín, lo bueno vuelve, por capaz, por honesto y profesional. Blanquín es un alcalde que es del pueblo, no un alcalde de él. Blanquín es del pueblo, un tipo democrático, un hombre que escucha. Y por eso Blanquín vuelve. Bueno, ahí está, democráticamente, y han participado todos. Gracias. Vamos a seguir en esta encuesta. Tengo que terminar. Tengo que terminar porque dije que el punto, para que vean que somos democráticos, el punto de finalizar lo voy a hacer allá, llegando al parque. Ahí fue que dije, por eso voy a llegar hasta ahí preguntando. ¿Al parque? Ahí está todo el teléfono. No, no, hasta la esquina, aquí donde está el muro. ¿Por quién votaría a la alcaldía, mi líder? ¿Cómo está? Yo no voto. Ah, no voy a votar. Por nadie. Gracias, mi hermano. Líder, gracias. Sí, vamos a seguir hasta por aquí. Estamos preguntando por quién votaría a la alcaldía. Fausto de los Santos Blanquín por el PRM. O Jorge Merán Mazú por Alianza Rescate RD. Mira, aquí hay una peluquería. Vamos a entrar y vamos a preguntar si nos permiten. Si nos permiten, estamos haciendo una encuesta sobre por quién votaría a la alcaldía, Blanquín o Mazú. Si ustedes me permiten, le pregunto. El dueño de la peluquería. Mi dueña, ¿cómo usted está? ¿Por quién usted votaría a la alcaldía? Bueno, me gustaría votar por Blanquín. Ah, ok. ¿Y usted es mi líder? ¿Por quién votaría? ¿No vota usted? Ok. ¿Y usted es mi líder? Por Blanquín. Bien. El que está quitando, el que pone a la gente bonita, ¿por quién usted votaría a mi líder? Por Blanquín. Bien. Pues gracias, amigo, por participar. Eso es democracia. Hemos consultado a todas las personas que hemos podido ver. Donde quiera que vemos una persona, le preguntamos. Por aquí me encuentro con mi hermano Acosta, mi hermano. Estamos por aquí haciendo un trabajito para el periódico, una encuesta. Placer de verte. ¿O tú vota aquí para hacerte la entrevista? Ah, ya. Ah. Seguimos. Es un hermano periodista. Rafael Acosta. Periodista y locutor de la emisora y Radio Corazones. Hola, ¿cómo está, mi amor? Bien. ¿Por quién tú votaría a la alcaldía de aquí de Juan de Herrera? Yo no voto. Ah, ok. Gracias, mi amor. Gracias. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir, mi gente. Deme un chancecito ahí, mi líder, para pasar. Chancecito. Bueno, yo quiero llegar hasta aquí, hasta este muro donde me tenía previsto. Berlín, enfócame aquí. Yo tenía... Cuidado allá atrás, Berlín. Ponte como es. Yo tenía previsto llegar hasta aquí justamente. Inicie allá adelante y que pensamos terminar aquí en este muro para que la gente no confunda las cosas. Porque estamos próximos a un comando de campaña de uno de los encuestados. Entonces, ya miren los resultados aquí. Este Blanquín, Mazú y los que no saben también están aquí debajo. Yo le invito a que usted se suscriba a nuestro canal, Ángel del Carmen, le dé compartir, active la campanita para que todos los contenidos que nosotros realizamos de calidad, un equipo totalmente preparado, le lleguen estas informaciones. Si las elecciones están a ley de día, así está el sondeo aquí en el municipio de Juan de Herrera, provincia de San Juan. Ángel del Carmen, un servidor con ustedes.